muchas gracias diana por compartir la decoración de tu árbol de navidad está precioso espero que ustedes chicas hayan visto este vídeo hola bellezas espero que esté muy muy bien yo soy pierina o katy como todos me conocen y en el vídeo de hoy abro mi temporada de navidad compartiendo con ustedes una idea muy fácil para elaborar un bello y original pie de árbol o falda de árbol como sé que es conocido por algunas personas este es un vídeo colaborativo con el grupo y mc youtubers made in colombia en esta ocasión voy a utilizar un cuadro de fieltro lo suficientemente grande para tu árbol y del color que te combine mejor con él tijeras una pistola de silicona si es que no te gusta coser o también puedes utilizar hilo y aguja yo voy a reciclar este pedazo de tela que era de un vestido viejito de mis niñas y bueno pues pensé que todavía este pedazo de material estaba bueno para utilizarlo en alguna manualidad y esta es la ocasión puede utilizar guirnaldas o cualquier otro material para poner en las orillas después de asegurarme que mi cuadrado de fieltro está parejo colocaré el árbol en el centro y mediré a donde quiero que llegue el material para hacer el círculo usa la técnica que mejor te parezca para hacerlo yo lo que hice fue medir con una regla y luego corte la forma circular luego saco un círculo pequeño en el medio de este círculo grande y empiezo a decorar de la manera deseada en mi caso con este pedazo de tul reciclado como le dije anteriormente como su tamaño era perfecto no tuve ni que cortar ni que coser nada extra corto también una línea para la abertura trasera del pie del árbol esta es la manera como voy a colocarlo ahora acomodo la arandela y pego el fieltro de la manera deseada pueden coserlo a mano oa máquina si disponen de una yo aquí les muestro un poquito cómo se hace de varias formas después de haber pegado esto en la orilla del fieltro voy a decorar yo tengo algunas estrellas que quiero usar que son éstas las tenía por ahí pues pensé que qué mejor oportunidad que usar las que hoy así como algunas perlitas también encontré estos lazos que reciclé de una caja de chocolates y decidí ponérselos porque pensé que combinaban y estas lentejuelas que quise utilizar para embellecer la parte a donde pegué la arandela al fieltro así también puedo utilizarla para tapar si de pronto quedó un poco de silicona a la vista en este paso todo es cuestión de ingeniarte las y colocarle lo que más te guste ahora sólo me queda pegar con silicona caliente los elementos escogidos para decorar mi pie de árbol y listo así es sencillo hice este pie para el arbolito de mi cuarto de maquillaje les recuerdo que este es un vídeo colaborativo de decoraciones de navidad con el grupo y mc youtubers made en colombia esta vez nos hemos reunido para traerles a ustedes como dije anteriormente decoraciones para navidad así que en la caja de descripción vas a encontrar todos los enlaces a los canales participantes de este colaborativo también les dejaré al final el enlace a el siguiente vídeo de esta lista de colaboraciones con el vídeo de mi compañera gloria que les trae una hermosa decoración para la sala espero que les haya gustado mucho este vídeo cualquier duda preguntas sugerencias siempre les digo que por favor me lo dejen en la parte de los comentarios y en cuanto yo tenga el tiempo les estaré contestando también los invito a que me sigan en mis redes sociales tenemos un grupo de facebook tenemos twitter y tenemos una cuenta de instagram y otra de snapchat también los invito para que se suscriban a mi canal de blogs que es donde coloco cositas que voy haciendo en el día a día algunas cosas interesantes pues hoy realmente no coloco todo lo que hago diariamente sino cositas interesantes que pienso que ustedes les pueden interesar yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense de mucho y yo lo sigo esperando aquí en belleza by kathy chao y ya no 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 ¡Gracias!